La ley de los cielos, nacido en el lugar Sin ricas ofrendas, podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Te adoramos Te adoramos Hermoso Lucero, divino a luchar Por ambos orientes, buscando lejan Delante se embosta, el rey de Cuba Y si es hoy mi gran tributo le dan Te adoramos 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 Para mí Te adoramos 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 Eres asombroso para mí Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Fuiste tu hermoso su nombre es En mi genito de Dios Y el misterio de tu gloria Y en mi genito de tu gloria Marquestosos su nombre es Marquestosos su nombre es Y en el nombre de Jesús Mi rey Marquestosos su nombre es Y en comparación Marquestosos su nombre es Y en el nombre de Jesús 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 Gracias.